Los smartphones cambiaron no solo la forma en la que nos comunicamos, en la que consumimos música, en cómo tomamos fotografías y videos para recordar eventos importantes, o en la que organizamos nuestra vida, también el cómo jugamos. Entre todos aquellos que quisieron entrar a este mercado, hubo una compañía que se dio cuenta de su potencial antes de la llegada del iPhone o teléfonos con sistema operativo Android. Compañía que si has jugado en móviles, seguro conoces, Gameloft. Por muchos años, fue el estándar de cómo hacer juegos para estas plataformas. Asphalt, Modern Combat, Gangstar, Nova, Dungeon Hunter, juegos de Batman, Spider-Man, Driver, hasta Shrek. Este prolífico desarrollador llegó a generar cientos de millones de dólares cada año. Sin embargo, en los últimos años, sus ganancias y relevancia han caído significativamente, y con un mercado móvil que es cada vez más competido, han pasado de estar en la punta de la carrera a ser solo un pasajero. Así que el día de hoy vamos a ver qué diablos pasó con Gameloft. Este es el auge y la caída del titán de los juegos móviles. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. WAP, y no precisamente la canción, sino el protocolo de aplicaciones inalámbricas introducido en 1999 hizo de la distribución de aplicaciones móviles una realidad. Los usuarios podían descargar pequeñas aplicaciones para sus celulares usando la red de su proveedor, y claro, pronto alguien empezó a lanzar videojuegos. Antes de los smartphones ya había muchos teléfonos que eran compatibles con uno de los lenguajes de programación que son como la navaja suiza, Java. Esto hizo explotar un mercado de juegos programados en Java Micro Edition o Java ME para dichos dispositivos. Pero si bien tanto WAP como Java ME fueron lanzados en 1999 y en el 2000 respectivamente, la llegada del juego Snake al indestructible Nokia 3310 demostró que los videojuegos tenían lugar en estas plataformas, siendo una de las características por las que muchos se compraban ese celular específicamente. Viendo el potencial que esto representaba y la rápida evolución de las tecnologías de teléfonos móviles, Michael Guillemont decidió fundar una compañía que se dedicaría a hacer juegos para móviles, pero también para jugar en línea. Fundarla no fue sumamente complicado pues ya tenía experiencia dentro de la industria de los videojuegos, ya que había creado con sus hermanos uno de los publicadores más grandes de la industria, Ubisoft. Así es, Gameloft fue fundado por uno de los fundadores de Ubisoft. El 14 de diciembre de 1999 con sede en París, Francia. Esos hermanos Guillemont crecieron de trabajar en una granja, a vender software, a crear videojuegos y ahora estaban en los móviles. Si bien hoy conocemos a Gameloft por sus títulos móviles, al inicio Gameloft.com era su negocio principal, un sitio web donde podías ir a jugar algunos títulos y ser parte de su comunidad. Dentro de Gameloft estaba otra compañía, Ludiwap, la cual estaba destinada a crear juegos, por ello el WAP dentro de su nombre y pues Ludi de Ludus, que es juego en latín. También dentro de sus oficinas estaba algo llamado Ubiventures, un fondo de inversión para las nuevas aventuras de Ubisoft. Sus oficinas estaban en el Centro Corporativo de París, donde los desarrolladores vestidos en ropa casual, cabello largo y sandalias se mezclaban entre hombres trajeados. De hecho en un punto, empleados de otras compañías se quejaron de que los empleados de Gameloft no seguían cierto código de vestimenta. Pero luego llegó el 2000 y la burbuja del punto com tronó, lo cual llegó a Gameloft a pensar en cuál sería su siguiente paso. Y aquí es justo cuando salió Java Micro Edition para los móviles, así que serían una compañía de videojuegos para celulares. El 2002 vio el lanzamiento de sus primeros juegos, Real Football, Asphalt y aprovechando que podían usar las licencias de Ubisoft, Prince of Persia y Splinter Cell. Pronto empezaron a desarrollar su fama como uno de los mejores desarrolladores para móviles. De hecho, el primer juego en 3D para celulares fue de ellos, Real Football de 2004, y también ofrecieron experiencias multijugador en 2005, continuaron con la creación de nuevas entregas de sus primeras franquicias y la creación de otras que los llevaron a nuevos tipos de consumidores. Gameloft daba soporte a cientos de dispositivos diferentes dándole acceso a millones de usuarios, lo cual pronto los catapultó financieramente y con ello venían mejoras técnicas a estos juegos que los hacía, por ende, más atractivos a los usuarios. Todos estos juegos eran de paga, desde un dólar hasta cinco. Tenían la filosofía de crear juegos de calidad antes que cantidad. Todo iba muy bien y luego algo llegó que cambiaría todo, la llegada del iPhone en 2007 y posteriormente smartphones con Android. Las aplicaciones podrían ser mucho más complejas, el poder de cómputo de estos dispositivos era mucho mayor, por lo cual la calidad de los juegos subió significativamente. Gameloft fue una de las compañías que más rápido adoptaron estas nuevas plataformas, llevándolos a tener sus juegos entre los más populares de la App Store. Entrega con entrega demostraban que era una compañía capaz de crear juegos de alta calidad. En esta nueva era de los móviles, Gameloft decidió sacar una gran cantidad de juegos. Pero algo estaba muy claro. Los juegos de Gameloft eran básicamente versiones móviles de géneros o incluso franquicias famosas en PC y consolas. Tomaban, digamos, mucha inspiración de ellos. Indudablemente una de sus franquicias más famosas es Gangstar. Este es el primer juego de la serie, Climb City. Ahora comparen esto con, no sé, GTA 2. Sí, creo que no tengo que agregar más a ello. Grand Theft Auto era un monstruo en consolas y en PC. Gangstar para smartphones se convirtió como en lo que hacía ese juego en las consolas, y considerando eso, ¿cómo no iba a ser uno de los juegos más famosos en móviles? No había nada tampoco como Resident Evil en smartphones, y lo que hicieron fue sacar Zombie Infection. Uncharted estaba en su punto más alto para PlayStation. Entonces, Gameloft lanzó Shadow Guardian. La toma de mucha inspiración de otros juegos se puede ver en muchas de sus series. Hero of Sparta, un clon de God of War, Modern Combat, de Call of Duty, Dungeon Hunter, de Diablo, Skater Nation, de Tony Hawk, y Nova, un clon de Halo, entre muchos otros. Gameloft vio un mercado donde no había nada como estos títulos y considerando el éxito que eran en consolas y PC, decidieron cubrir dicho mercado. Esto resultó en varias cosas, empezando con que para febrero de 2009 sus aplicaciones contaban con 200 millones de descargas, con 2 millones de descargas diarias entre iOS y Android. En ese momento sus juegos seguían siendo de paga, lo cual los diferenciaba de otros desarrolladores que ponían juegos gratis pero que interrumpían la experiencia con anuncios, o con otras mecánicas para generar ganancias como microtransacciones, o a veces ambas al mismo tiempo. Entonces, Gameloft entregaba juegos entretenidos que tenían una campaña sin interrupciones y de alta calidad dentro del mercado móvil. No había nadie más haciendo eso. Los usuarios de Apple probaron ser el mercado más lucrativo generando hasta 400 veces más ganancias para Gameloft que su contraparte de Android, lo cual los llevó a concentrarse más en el desarrollo para los dispositivos iOS. Para 2011 la compañía había sobrepasado los 400 millones de euros en ganancias y había empezado a hacer contratos con compañías como Disney, Marvel, Fox y DC, entre otros para traer juegos de sus IPs. Entre ellos fueron The Dark Knight Rises, Men in Black, The Avengers, Spider-Man, My Little Pony, Shrek y más, haciendo más fuerte su catálogo. Pero con ese éxito también vino criticismo. La industria estaba viendo que la inspiración de los juegos de Gameloft era muy clara, por no decir descarada. Estos criticismos obtuvieron una respuesta. Michael Guillemont habló sobre las acusaciones de plagio en una entrevista con IGN diciendo que la industria de los videojuegos siempre ha jugado alrededor de una cantidad limitada de temas. Hay tal vez una buena idea al año. El daño viene de crear una mala expresión de una buena idea. Así que era evidente que no tenía problema con las prácticas de su compañía. No le importaba que a Gangstars le llamaran el GTA para móviles. Al final del día, el dinero seguía entrando. Pero este no fue el motivo por el cual Gameloft empezó a declinar tanto en popularidad como en ganancias. Esto vino por el dominio del mercado móvil por parte de los juegos Freemium, juegos que se pueden descargar completamente gratis, que tenían un nivel de calidad muy parecido y que hacían sus ganancias por medio de anuncios o microtransacciones o de hacer esperar a los jugadores para luego pedirles que compraran algo para poder seguir jugando. Creo que saben de qué juegos estamos hablando. Los jugadores poco a poco empezaron a preferir descargar uno de estos juegos de compañías que hacían lo mismo que Gameloft, crear clones para móviles de franquicias populares, pero por los que no tenían que pagar. Al final, de todas formas, esos juegos hacían mucho más dinero, ya que jugadores terminaban invirtiendo más de lo que hubieran gastado comprando un juego de Gameloft. Viendo que sus ganancias disminuían, que invertían mucho en crear sus juegos y que la nueva tendencia los estaba aplastando, decidieron cambiar la filosofía que por tantos años mantuvieron, así que crearon una nueva división que les ayudaría a buscar compañías que quisieran poner comerciales en sus juegos, Gameloft Advertising Solutions. Al final, fue esta situación, la de tener mucha más competencia, no vender tantos juegos y buscar cambiar su filosofía de desarrollo, la que abrió una fisura para que todo empezara a derrumbarse. En la primera mitad de 2015 tuvieron pérdidas de más de 16 millones de euros, lo que llevó a que a finales de ese año cerraran 7 de sus estudios. Con un Gameloft debilitado, hubo una compañía francesa que vio una oportunidad de ayudar, entre comillas, Vivendi, un conglomerado de inversión que recientemente se había separado de Activision y que compraría en octubre de 2015 el 6.2% de Gameloft por 17 millones de euros, y de paso el 6.6% de Ubisoft por 104 millones de euros. Esto parecía ser un respiro para Gameloft. Sus acciones subieron un 17% después de esta inversión, sin embargo, era el primer paso de Vivendi para tomar el control de la compañía de una forma hostil. Cuatro meses después, para febrero de 2016, Vivendi tenía el control del 30% de las acciones totales de Gameloft. Mikkel Guillemont sabía cuáles eran los planes de Vivendi, había dejado entrar al enemigo a su casa y pidió a los accionistas que no vendieran sus acciones, advirtiendo que Vivendi quería tomar el control total. Sin embargo, la mayoría de los accionistas no estaban bajo ningún contrato y podían hacer lo que quisieran con su parte de la compañía, y así el 31 de mayo se reportaba que Vivendi había comprado más acciones, a sobreprecio, pagando una cantidad considerablemente más alta de su valor real con tal de lograr su propósito. Esta compra hizo que tuvieran el control del 56% de Gameloft, siendo el miembro mayoritario. Esto llevó a que Mikkel Guillemont dejara la compañía y regresara a Ubisoft, donde libraría la misma batalla contra Vivendi, pero en esa ocasión con diferentes resultados. Para finales de 2016, Vivendi era dueño del 96% de las acciones de Gameloft. Con una nueva administración, vinieron cambios a los juegos. La filosofía de calidad antes de cantidad fue arrojada por un precipicio. Los nuevos juegos estaban centrados en sacar cuanto dinero se pudiera a los jugadores, plagados de microtransacciones y con una calidad menor a los juegos anteriores. Y para evitar que los jugadores volvieran a los títulos antes de Vivendi, muchos de ellos fueron retirados de las tiendas. Gameloft en los siguientes años vio una competencia mucho mayor, pero ahora no venía de otros estudios pequeños o medianos. Los mismos creadores de las franquicias que habían tomado, digamos de nuevo como inspiración, ahora estaban llegando al mercado móvil. Grand Theft Auto, Call of Duty, Need for Speed e incluso Ubisoft empezó a crear competencia a la que una vez fue su compañía, sacando juegos de sus franquicias famosas para móviles. A esto se le sumó titanes chinos como Tencent, NetEase y otros cuantos desarrolladores que empezaron a ayudar a estos publicadores grandes a llevar sus juegos a móviles. Entonces, ahora que los juegos que clonaban tenían sus versiones oficiales en smartphones, ¿qué motivación podría tener un jugador de descargar sus títulos que se parecen a algo cuando podrían ir por el original? Esto causó aún más caída de ganancias para Gameloft, lo cual los llevó a cambiar de nuevo su enfoque. En lugar de continuar creando juegos solo para móviles, decidieron lanzar títulos para PC y consolas, utilizando su nombre y su fama, cerrando estudios que se dedicaban a móviles aunque no dejarían de lanzar juegos para esas plataformas. Asphalt llegó a consolas, juegos como War Planet en PC, Disney Speedstorm gratuito en consolas y PC, Modern Combat también sería lanzado en Steam, entre muchos otros juegos, pero sería con Disney con quien vendría su primer gran éxito. Disney Dreamlight Valley, un juego de paga que tiene reseñas muy positivas en Steam y que fue lanzado en todas las consolas actuales también, y las de generación pasada. Después de su cambio de enfoque, en 2021 vieron un incremento de 17% en ganancias, y en 2022 fue un 16% más. Aún falta ver cómo les fue en este 2023, pero la compañía se está recuperando. Solo tomó que empezaran a sacar juegos de calidad, ¿quién lo diría? Actualmente su catálogo móvil también es muy fuerte, tienen más de 190 juegos disponibles, 70 millones de usuarios activos a través de todas las plataformas, y 1.5 millones de descargas por día. No sabemos qué le depara el futuro a esta compañía, pero de seguir como hasta el momento parece que queda Gameloft para rato. Sin embargo, los días de ser el dominante en el mercado móvil han quedado atrás, y probablemente es por eso que muchos le perdieron la pista a esta compañía que ha sufrido varios cambios durante su historia. Pero dime tú, ¿qué opinas de toda esta historia? ¿Sigues jugando títulos de la compañía ahora que tiene una nueva administración y un nuevo enfoque? ¿O cuáles son los que más recuerdas de su época dorada? Déjalo en la zona de los comentarios. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, videos, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.